Estoy avanzando Killer, no te quedes así quieta que me das miedo Te pongo nervioso Si, me da como miedito, me da un susto y un pasmo Depende ¿De que lado nos tiraron? Yo me voy a la misma, pero un dos más nos tiraron Ni vayas para allá viejo, digo que hay más A hacer la torreta Tienen que estar por ahí No, vayas Yo acabo de agarrar a uno Túrame Estoy escuchando balas, pero... Voy subiendo de nuevo Ey, si ya estás cerrando el círculo ¿Qué arriba hay? Yo le quité la puerta a la gente que maté No Vamos, vamos, espera, espera, espera Vamos, vamos, espera, espera Vamos, 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 espera Vamos, 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 vamos ¿Por qué lo esperaron? ¿Por qué lo esperaron? ¿Qué? ¿Entra aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos, vamos Vamos Nos van a dar pic, 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 pic Ey, se me tildió, se me tildió el fuego ¡Aquí hay gente! ¡Hay gente! ¡Gente! ¡Gente aquí abajo! ¿Dónde? 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 ¿Dónde está adentro? ¿Dónde está adentro? No veo Está rico ¿Lo bajaron? Sí, ya lo maté ¿Ah? Sí, ya lo maté Sí, ya lo maté ¿Ah? Sí, ya lo maté Tú ya estoy tildeadísimo, weón Vivo con tu izquierda, Ramón Estoy todo tildeados, estoy todo tildeados ¿Me escuchan? Estoy todo tildeados Veo a todo el mundo corriendo lento y vergas así Mmm, vergas Veo Stranger Things ¿Uno? ¿Qué? Manuel, Fran, ¿eh? ¿Corriendo? ¿Ramón? ¡Ferdí, lo! ¡Ferdí! ¡Ferdí, lo! Te pegué una... ¿De qué lota? O veo... No lo veo... Sí, pero no lo veo... Se revivió... Está bajado, mató a un mami... A esa presión se los lleva... Hay munición ahí... Me lo llevé y dejé una caja de placa... Yo tomo una de placa... Ahí viene una escalera, Ramón... Ahí viene una escalera, eh... Bueno, vean ustedes para afuera, vean... En realidad no, porque somos una van a querer subir... Me marca gente aquí mismo enfrente, eh... Aquí me... Están aquí, vean, aquí abajo... Ahí viene... Ahí hay gente, vean... Ahí viene, ahí... Se rompe la... Sin placa... No tenemos que tirar, no tiramos, no tiramos, no tiramos... Yo estoy aquí... Me muevo la posición... Me muevo la posición... Me muevo la posición... Me muevo la posición... ¡Muchas! Ahí hay gente, vean... Ahí hay gente, vean... Ahí hay gente, vean... No, tuve... El punto, eh... Naranja... Tengo un man abajo mío... Me muevo... Andale, andale... 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 Nueva, ya... Ahí, esa puerta... Entraron... Y cerró... No sé, güey... No sé qué le hicieron a este man... ¿Qué le hiciste, güey? La avena de Rambo... La avena de Rambo... Verga... Ese man desapareció... Vamos, pues... Es ahora, no es ahora nunca... Venga, viste el... Acá hay gente, vean... Están tirando... Ahí hay gente, vean... Tira un man... Allá te cae uno... Ahí hay gente, vean... Ahí hay gente, vean... Muerto... Ese murió un man adentro de la chastón... Ahí hay más... Randa... No lo veo... Atrás de mí, Rambo... Oh, shit... Al frente, Rambo... Andrán... Pónganse, pero acá... Necesito un arma rápida, güey... No hay nada ahí... Armas rápidas... No hay ni verga No hay ni verga Es que necesito un arma rápida, me van a culiar Me marca un man aquí mismo Está dentro de la estación Se abrieron Se abrieron ¿Abrósan? No ¡Ah! ¡Estuchka! Miren, miren Buenisima perna ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan?